Y mirad, hago un llamamiento a las personas que hoy estáis indecisas. Me paráis por las calles y muchas personas estáis dudando. Estáis dudando entre votar a sumar o votar al Partido Socialista. Yo os pido una cosa para que reflexionéis. La única formación política que ahora mismo es la bancarrota del Partido Popular es el auge de sumar. Solamente sumar garantiza el gobierno de coalición progresista. Pero es que no solamente supone la bancarrota del Partido Popular. Es que sumar supone esa fuerza decisiva que gana derechos. Porque nosotras no nos conformamos. Porque queremos, sí, limitar el precio del alquiler en nuestro país. Porque queremos más. Porque queremos reducir la jornada laboral. Porque queremos tiempo para nuestras vidas. Porque queremos salir una hora antes del trabajo. Porque queremos cultura digna. Porque queremos más becas. Porque hemos demostrado en el gobierno de España, como decía Ione, que sí, que nos ha costado mucho sacar muchas medidas adelante. Para ganarles, os necesitamos a vosotros y a vosotras. Os pido el voto para sumar. Pero os pido el voto para conseguir dos cosas. La primera, que Abascal no sea vicepresidente de España.